La casa de Cuba La casa de Cuba es el amor Un vestidor, el temblor de dejarse abandonado La ilusión, el temor de las hojas en verano Las cosas, la tinta reseca entre los dedos El cuaderno guardado en la mochila Los álamos, las rosas que llevé a su velatorio El odio que reprimo, la picera El sauce que llora al lado mío La imagen que me vino y me rechazó Ni siquiera te animaste a entrar conmigo Tenía que decirlo, te lo digo El castigo para dos achicotazos Ahora la casa de Cuba es otra cosa Una escuela sobre Nicaragua que visito El dolor interno que repito Que nació y murió donde mi abuela La condena de una flor azul Por el marrón de cien fuegos El mar le hizo poema El marrón de cien fuegos El marrón de cien fuegos